Wynn, ese bajo electrónico, Perkurroy y los timbales, Danielito Cabaniel, Sabatería, los saxo también, y mi amigo Limay, y mi amigo Giro Chetano, ajá, eso, para el deleite, esta fiesta de aniversario, son de Cajamarca, Jóvanse a todos, jóvanse, a bailar señores, Robert Calves, Son de Cajamarca, Gloria Malubis, con los regalos, ¡Saltado! 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 Mujeres, arriba, varones, arriba, solteras, arriba, Quiero que la gente chota salga junto con nosotros, los chotanos y chotanas, ¡Y como dice Chota! ¡Saltado! 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 ¡ ¡Móvanse! 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 ¡La mano de aquí para allá! ¡Eh! 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 ¡Ale, Gloria Malukis! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Que bonito! ¡Va bailando la madrina! ¡Gloria Malukis! ¡Presentamos a la percusión letal! ¡Mi amigo Percus Roy! ¡Y mi amigo Danielito Cabanillas! ¡Y cómo suena! ¡Percusión! ¡Ay! ¡Así! ¡Oye, Robert Carver! ¡Cuándo recuerdo con esa canción! ¡Ja, ja! ¡Sone Cajamarca! ¡Para Panemiusi! ¡Estudio! ¡Venimos para el Perú! ¡Chumón! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Y baila! ¡Y goza! ¡Con sol! ¡De Cajamarca! ¡Qué tal los curas! ¡Ajá! ¡Qué color la inocencia del cariño del ayer! ¡Qué pregamos los pastores! ¡Qué bonito amanecer! ¡Qué color la inocencia del cariño del ayer! Que no sobre su nombre recuerda todo el sábado No puedo yo borrar las huellas de pasión En mi alma vivirá lo plural de su amor No puedo yo borrar las huellas de pasión En mi alma vivirá lo plural de su amor ¡Solte! ¡Cajamarca! ¿Venamos en Chota? ¡La mano Chota arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Hey! 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 Después de la inocencia, en el cariño detalle, entregamos lo más duro, el bonito amanecer No juraste un buen cariño, que en el cielo se llamó, que en el cielo se llamó No juraste un buen cariño, que en el cielo se llamó, que en el cielo bajo la luna, eso no empleamos yo No puedo llorar, las bellas de pasión, que en el alma vivirás, locuras de su amor No puedo llorar, las bellas de pasión, que en el alma vivirás, locuras de su amor ¡Meto Jarves! Dice Te recuerdo con担ura y Topil amor, que en el cielo se guadaló mi corazón Tienes el pecho de nación, te dulce amor, acaricio te recuerdo con la apreción Te recuerdo con tu idea, niemand dirás sabor, que en el cielo se guadaló mi corazón Te desencredo, con el cielo se guadaló mi corazón Tienes el pecho de nación, te dulce amor, acaricio te recuerdo con la apreción Es de la calidad, son de Bajamarca, en nuestro aniversario número dos, aquí en Chota Buen decida, buen decida, buen decida, buen decida Así Te recuerdo con el dolor y el amor, que los besos se guardaron mi corazón Y que siempre te renacen tu dulce voz, acarició tu recuerdo y tu gran pasión Que te recuerdo con el dolor y el amor, que los besos se guardaron mi corazón Y que siempre te renacen tu dulce voz, acarició tu recuerdo y tu gran pasión Vamos bailando, samadiarino, así, así Unas vueltitas y otras vueltitas, vamos bailando, así, así Y los hinchas de Sobe y Bajamarca, arriba todos Y las manos arriba, las manos arriba, el soltero arriba Para mi amigo Dante Cieza Oye, Restaurando Yusti Esta es la fiesta de aniversario, señores Son en Bajamarca Arriba la mano todos, arriba la mano todos Y las manos arriba, de aquí y para allá Las manos arriba, de aquí y para allá Las manos arriba, de aquí y para allá Y 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 por Sobe y Bajamarca Y jí, ra Y jí, ra Y jí, ra Quiero hacer llegar un cordial saludo A mi linda madre, a mi linda madre Para María Nenida Guevara Ahí está mi mamá Que ha venido desde Hualgayó A celebrar juntos nuestro aniversario Para mi mamá, María Nenida Guevara Y por donde Saludos cordial Por donde está la macho más poder Como dice ¡Eh, eh, eh! Para arriba, de aquí y para allá 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 Chico, chico, su silbón Y la mujer es una bulla Mercurroy Luria Chiguesa Zúñiga Famarca Zúñiga Famarca A bailar La gente ¡Hey! 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 ¡Achórate! 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 ¡Oye, chula! ¡Como dice! ¡Arriba la felicidad chota! ¡Hey! 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 Ya viene Víctor Manuel Ya viene Víctor Manuel Muchas gracias a nombre de Son de Cajamarca ¡Y la mancha más alegre! ¡Un silbo fuerte! ¡Hey! ¡Hey! Una más Y eso es Son de Cajamarca Vamos Dale su regalo Para La flor chontanita Y las manos arriba Hace la mano Mujeres varones Y guerrilla fiesta ¡Aleven la fiesta! ¡Prosigue señores! En la sombra de Cajolet En la sombra de Cajolet Una carta y escribir Una carta y escribir Recuerda de esos momentos Recuerda de esos momentos Que contigo yo viví Que contigo yo viví Y nos orzala a cantar Y nos orzala a cantar Y me puse a escuchar Y me puse a escuchar Escuche este canto Escuche este canto Y me puse a llorar Y me puse a llorar David Carex Techo ¡Ese! ¡Ese! Kimmer Carex Henry Carex ¡Ese! 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 y las manos arriba y todo saltando 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 Como te quiero Chota Los errores que y sabem los errores que y sabem Que no debes perdonar, que no debes perdonar Son lágrimas del misión, son lágrimas del misión Que te haces y te llorar, que te haces y te llorar ¿A qué te estaré esperando? ¿A qué te estaré esperando? Te va a joder, va a joder, te va a joder, va a joder En la sombra de su planta, en la sombra de su planta Solo pensado en ti, solo pensado en ti Va a joder, va a joder, tu niña dulce y pequeña Va a joder, va a joder, tu niña dulce y pequeña Va a joder, va a joder, tu niña dulce y pequeña Va a joder, va a joder, tu niña dulce y pequeña Va a joder, va a joder, tu niña dulce y pequeña Saltado, 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 saltado ¡Eh! Y la familia Vázquez Y la familia Tafur Por aquí la familia Tafur y la familia Vázquez Estos son los asientos dorados de Sonega Jamarca Para la cámara de Buenas Music Estudio ¡Saltalo, saltalo! ¡Ey! ¡Saltalo, saltalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Saltalo, saltalo! ¡Ey! ¡Ey! ¡El único son que llega a tu corazón! ¡Se vienen los regalos de Kazakas! ¡Se vienen los regalos de Kazakas, señores! ¡Oye, chula! ¡Gloria Malukis! ¡Financiera Santo Domingo! ¡Ya se vienen los regalos de Kazakas de la Orquesta! ¡Para la mancha más alegre! ¡Arriba! Al que de la joyaneta, al que de la joyaneta, la chinaco y cholo llora, la chinaco y cholo llora Y hace cuatro del pedazo, y hace cuatro del pedazo, fue el caldito de la jora, fue el caldito de la jora ¡Ojita de verde y coca! ¡Ojita de verde y coca! ¡Ojita de verde y coca! ¡Un mago ardudo y el cigano! ¡Un mago ardudo y el cigano! ¡Adiviname mi suerte! ¡Adiviname mi suerte! ¡Si estarás cerca mi muerte! ¡Si estarás cerca mi muerte! ¡Para la gente de Vizca N. Y la gente es a la marca Al fin de la cuyaneta, al fin de la cuyaneta La chino picholo llora, la chino picholo llora Y hace cuatro mil pedazos, y hace cuatro mil pedazos Fue el caldito de la cola, fue el caldito de la cola Poquita de verde coca, poquita de verde coca Humo a barro y el cigarro, humo a barro y el cigarro Adiviname mi suerte, adiviname mi suerte Y estarás igual mi suerte, y estarás igual mi suerte Adiviname la palomita, y adiviname el alcohol Y adiviname tu clareza sangre, de ser un corazón Adiviname la palomita, y adiviname el alcohol Y adiviname tu clareza sangre, de ser un corazón Y adiviname mi suerte, y adiviname el alcohol Te ha de chupar esa sangre, ese duro corazón A mi grasa, palomita, te ha de casar el alcohol Te ha de chupar esa sangre, ese duro corazón ¡Sasano! 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 ¡El Internacional Víctor Manuel del Perú! ¡Sasano! 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 Para segundo lado, Radio Andina Restaurando Yuzzi Seguimos señores ¡Rumonce! Y seguimos bailando, seguimos bailando casillas Bailando a mi gente bonita Bailando a varones, mujeres, qué rico Bailando a varones, mujeres, qué rico Bailando a mujeres, varones, qué rico ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? Para Clive Rojas Y donde están los hombres ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están los tomadores? ¿Y el que toma gratis dónde está? Ya viene el Cholo Balico Ya viene el Cholo Balico Así es que prepárate Balico Danielito Después de esta canción vienes tú Danielito Quiero dos parejitas para regalar su casaca A saquear el escenario Dos parejitas a toque nomás Que baile un zapateadito Ajá ¿Y los saxitos? ¿Cómo? Cada uno con su pareja Se lleva Hay tres casacas Tres casacas Al toque, al toque nomás Saca la más casacas por ahí ¿Y quién quiere su...? Cada uno con su pareja Suban, suban, suban ¡Su premio rija! Con los saxitos Jesús de Gajamarga Su regalo ¡Como dice! Mira tu huevo Mira tu huevo ¡Ay! Por aquí Las parejitas Para bailar En chota ¡Arriba! Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando ¡Sí! ¡Ay! Báilale, báilale, báilale Y todo su regalo ¡Chota rija! ¿Quieres un regalo sí o no? Una parejita más por aquí Por favor al escenario Una parejita más Ahí está, ahí está Está por ahí Llegando ¡Sí! ¡Perfecto! Van a bailar Para las casaquitas De la orquesta ¡Uy! ¿Quieres un huevo sí? ¿Quieres un huevo sí? ¿Quieres un huevo sí? ¡Toma! Los varones ¡Como dicen! ¡Una más! ¿Quieres un huevo? ¡Como! ¡Toma tu huevo! ¡Toma! ¿Quieres un huevo así? ¡O no puede bailar! ¿Quieres un huevo sí? ¡O no va a bailar! ¿Quieres un huevo así? ¡No la vas a negar! ¡Ay, ay, ay! Dale su, dale su casaquita por favor Dale su casaquita por favor Dale su casaquita por favor, sí Son de Cajamarca Donde vamos con los regalitos De casacas Pero si es que hay Una mancha más alere La regala una casaca, ve La mancha más alere Con las manos arriba La mancha más alere Con las manos arriba El regalo, el regalo Por aquí, por aquí, por aquí ¡Ajá! ¡Gracias corazón! ¡Gracias! ¡Ay! Gloria a Malukis Financiera Santo Domingo El único sol que llega a tu corazón Sol de Cajamarca Y un momento se viene Víctor Manuel Alguien se dice Delgado Vázquez Delgado Vázquez Delgado Vázquez Roider Acá está su documento Para todos los choceros Para todos los choceros también Y para todos los Marios Oye, oye Robert, escucha Don Mario Don Mario Tregame, tráigame más cerveza Don Mario Don Mario Trégame, trégame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar Con mi churrita Cajamarquera Quiero tomar, quiero bailar Con mi churrita Cajamarquera Don Gloria Don Gloria Trégame, trégame más cerveza La gloria, la gloria, tráigame, tráigame la cerveza Quiero tomar, quiero bailar con mi chulita con la marquina Quiero tomar, quiero bailar con mi chulita con la marquina Y una más, Jorge Recuerda, que Sony Gajamarca es, ¿dónde? ¡Gajamarca! A la constructora de Dole y M, Garagüini Coronado, Gloria Malupis Y arriba a todos Tu Mario, tu Mario, tráigame, tráigame más cerveza Tu Mario, tu Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar con mi chulita con la marquina Quiero tomar, quiero bailar con mi chulita con la marquina Tu Mario, tu Mario, tráigame, tráigame más cerveza Toma yo, toma yo, tréganme, tréganme más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, con mi chulita caja marquina Quiero tomar, quiero bailar, con mi chulita caja marquina ¡Hola! Vamos a tomar, vamos a bailar, suerte caja marquina te harás a patear Vamos a tomar, vamos a bailar, suerte caja marquina te harás a patear Vamos a tomar, vamos a bailar, suerte caja marquina te harás a patear Vamos a tomar, vamos a bailar, suerte caja marquina te harás a patear Para los vientos, tiña, ahí está los vientos, tiña Para la Policía Nacional del Perú Consulta, P-W-M, Winnie, Coronado, Maruquich María, Coronado, Maruquich ¿Dónde está María? Y para Winnie Vamos a tomar, vamos a bailar, suerte caja marquina te harás a patear Vamos a tomar, vamos a bailar, suerte caja marquina te harás a patear Vamos a tomar, vamos a bailar, suerte caja marquina te harás a patear Vamos a tomar, vamos a bailar, suerte caja marquina te harás a patear ¡Saltado! 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 Para mis hermanos que están por ahí, la familia Paredes ¡Ajá! ¡Eta es la empresa musical! ¡Oye, Chudela y Judith! ¡Vamos acá! ¡Arriba la gente! ¡Cuidado! ¡Vamos a la Gisela! ¡Y aquí está en la mirada! ¡La chica de Jojito Bonitos! ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos a ver allá! ¡Vamos a ver aquí! ¡Vamos a ver allá! ¡Vamos a ver allá! ¡Vamos! ¡Sonido Chatimar! ¡Juanes Music! ¡Estudio! ¡El amado Gonzalo y la Zamarca! ¡Arse la mano! 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 La Mancha Masalera es un sirvío El club de fans, chicas, chicas, un grito Ajá, ahora están las mujeres solteras La que dice, soy soltera Con lo que quiero Soy soltera Y hago lo que quiero Y para todas las solteras